La mano arriba, la mano arriba, se escucha, se escucha, se escucha, se escucha, se escucha En 3, 2, 1 Vengo a Salvador porque soy un guerrero, porque no duraste, juro hermano, voy a quedar primero Porque si hablamos de Perú entonces voy de nuevo, o de ir ponerle huevo, porque en Perú te espero En Perú me esperas, no me negas, pues que me ganes hoy, no encuentro manera Sabes lo que a mí me desespera, que pa' ganar la fama tengo que sacar sangre, colega Es la primera pero siento que no engaña, no necesito manera hermano cuando sobran maña Siento que este rapper no me engaña, odio que soy un mago, te metiste en el lago de Piraña Habla de engaño en el dialecto, pero te recuerdas con Diego, eso es bueno correcto Le ganaste brodas con todo tu intelecto, y te lo digo yo que lo vi en vivo y es directo En vivo y es directo y siento que no se acaba, no entero este maje en hora pa' llegar a Cupu Mapa Porque siento que el pecer te atrapa, también te mata, en Honduras no respetamos niños ramos ¿Qué pasa cuando debes estar mutante? Porque acá, vos nunca la contaste Viste, si en la batalla no estabas contante, por eso te traen de juez y no de participante No estaba constante, si se espera a mí, no estaba constante porque yo soy Constantín Mejor que de mí, mejor que de mí, mejor que de mí, mejor que de mí, mejor que de mí Era constante y estaba en Constantín, viajó como dos horas y no le dura un gigante al morir Lo que pasa aquí, cómo te subes al ring si soy el de fucking king Este fucking king, pero no tiene rumbo, tranquilo hermano, te fecundo Ya la del tiempo es de rumbo, tranquilo hermano, que yo soy Kira Y tu muerto la espero en cuarenta segundos En cuarenta segundos es lo que me basta y este tonto lo derrumbo Son cuarenta segundos, pero yo soy japano, se me hace easy cambiarte el rumbo En cuarenta segundos es lo que me basta y este tonto es lo que me hace Tres, dos, uno, tiempo Sé que le encanta, como lo clavo con la melodía Que tú sabes ver cerca que esta batalla me la llevo porque es mía Ey, bro, ey, bro, detenemos a la vía Para que vea que el salvador es cultura y no es pandilla Ay, pero hermano, no te fiestas porque este rapero le pongo el coñuel Dicen que se lleva la victoria, hermano, en qué premio de consuelo Porque esta mierda, hermano, solamente es una batalla de exhibición Porque este rapero queda campeón Porque tú también metiste vos, maricón No, porque me metí yo, dice el maricón A la copa que me meto, juro que yo le salgo campeón Y yo sé que esta mierda es de exhibición Pero eso es lo que diferencia a un mediocre y un campeón Eso es lo que diferencia a un mediocre y un campeón Por eso es que este rapero no le dejo frito a ti Porque dice que aquí este es el campeón de free Campeón de supremacía, no, el mejor del país Me conto el país que está bien y que está practic Pero yo, en el free, te muestro ser el más ágil ¿Por qué no le metes el free si esto es practic? Le meto aún más yo y eso que batallo de gratis Desarmarlo porque este rapero no es un tiburón Porque le faltan los dientes Ágil como un gato, pero soy como un desinfo y más inteligente Porque este rapero queda elevando los dientes y los genes Medio de la miedo si cuando lo tu nombre termina la comida ¿Vengo una L? No, no creo, pues te veo de lejos Y creo que con este semblante del Salvador por el hierro soy viejo Solo mirate, solo mirate, observate en un espejo Yo te alegro de la isla y al león sos un conejo Soy un conejo, verdad que sí, complejo Por eso es que tu beso solamente recomplejo Este me está diciendo que yo te mire a un espejo Cuando tú miras a uno, solo observas aunque te mire ¡Eh! ¡Oh, es fuerte el ruido! ¡Para eso toque, herreros de la rima! ¡Qué buena onda! ¡Esperamos ver!